Story time de cómo fue que empecé a trabajar en cuarto semestre de la carrera. De hecho, esto fue gracias a ustedes. Un día, alguien me escribió un mensaje por Instagram y me dijeron que en tal empresa estaban buscando a alguien que pudiera desarrollar un curso de cómo hacer TikToks para niños. Yo apliqué, hice las diferentes entrevistas, entré a la empresa y desarrollé este curso. Este curso, por cosas de la vida, no se vendió bien, entonces ese curso se quedó por ahí en el olvido. Algo súper importante, y creo que le agradezco bastante, es que siempre nos capacitaron. A ti no te podía tocar ir a grupo con algún chico si no estabas capacitado antes. Y no solamente capacitaciones de las tecnologías o lo que fueras a enseñar, sino también capacitaciones de pedagogía. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con niños es súper importante que tengas la parte pedagógica y la parte de la enseñanza. Creo que estoy muy agradecida de que todas estas capacitaciones no solamente me ayudaron a mí a crecer como profesional, sino también como persona. Era completamente diferente a tomar clases en la universidad. Aquí no te hablaban a nivel tú eres el estudiante, era el nivel de tú eres el profesor y cómo vas a enseñar esto y cómo vas a transmitir ese mensaje. Yo siento que esto impactó bastante en mi personalidad y me ayudó muchísimo, porque antes de dar clases yo era un poquito como más seria, más como introvertida. Y luego cuando empecé a dar clases fue como... Como que fui desarrollando un poquito más de esta personalidad de ser más abierta en la cámara, de decir las cosas con mayor facilidad y ser un poquito más extrovertida. Estoy muy muy agradecida con mis alumnos también porque he aprendido muchísimo de ellos. Y yo creo que los niños no tienes idea lo mucho que te enseñan y tú creces demasiado como persona. Pero algo de lo que les quiero hablar en este video es que no, todo este color de rosa estudiar y trabajar al mismo tiempo no es tan fácil como parece. Tengo que admitir que a nivel de conocimientos técnicos me ayudó muchísimo, porque yo estaba aprendiendo, no solamente aprendiendo cosas nuevas, sino capacitándome constantemente, especializándome en diferentes áreas. Y no solamente eso, a mí me tocaba corregir los códigos de mis alumnos. Creo que es una habilidad que fui desarrollando poder identificar diferentes cosas cuando leo un código y poder interpretarlo. Ahora, esto a nivel escolar fue un tema. ¿Por qué? Porque al principio uno no sabe balancear las cosas bien. Esto empezó en pandemia y entonces era muy cómodo estudiar y dar clases y hacer las cosas y así me la llevé varios semestres. Pero más adelante se complicaron un poco las cosas. ¿Por qué? Porque estudiar y trabajar al mismo tiempo nunca va a ser tarea fácil. Yo no sé si lo recomendaría. O sea, yo creo que depende mucho de ti, de tu contexto, de tu situación y de lo que estés pasando y viviendo, si estudiar y trabajar es una buena idea para ti. Pero lo que sí he observado y me ha pasado a mí misma es que te cambia mucho la perspectiva. Las cosas las empiezas a ver diferentes, las materias de la universidad se sienten diferentes, todo empieza a ser diferente porque lo ves con una perspectiva nueva. Y también algo que creo que se me hace muy interesante es cuando empiezas a encontrar áreas que te gustan. Cuando yo empecé a dar clases no tenía ni idea de qué área me gustaba. Pero cuando vas empezando a investigar más e involucrarte y seguir estudiando y investigando, creo que eso ayuda muchísimo. O sea, de verdad ayuda muchísimo seguirte capacitando, entrenando, constantemente estudiando y mejorando. Esto sigue sin ser tarea fácil. Como ustedes saben, yo todavía no me graduo. En algún punto, en algún punto. Ustedes van a celebrar conmigo. Recuérdenlo, algún día ustedes van a celebrar conmigo que yo por fin me gradué de la universidad. Después de una cantidad de tiempo. Pero estudiar y trabajar al mismo tiempo es un gran desafío.